Música Después de las instrucciones por favor lo retiran Ya Así que vamos a partir por dar las instrucciones Este año vamos a hacer una competencia de regularidad La regularidad básicamente consiste El notar de mantener la velocidad constante Una es la regularidad clásica Y el cuarto también tiene una función Pero no, pero no, 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 no Si no te dedico a la salida de esta callecita Y la idea es que tratamos de lanzar por los que no se acordó De una vértiga, los otros que no vayan saliendo El uno, el medio y el segundo y el otro La bandera, la bala, la bala, el salido La cabalada, la bala, el segundo y el otro La bala, la bala, el segundo Sueño, el segundo La bala, la bala A ¡Suscríbete al canal!